Música Mira, esto es pa' que lo va a irte brincando Esta mierda se va a irte brincando Esto es pa' que proteste brincando Esto es pa' que brá Esto es pa' que brá Esta mierda se va a irte brincando Esto es pa' que lo escuche brincando Esto es pa' que proteste brincando Esto es pa' que brá Tengo ya rato metido en esto del rap Y aprendido por los vividos Yo soy mi peor enemigo, no tengo pico Se trata de talión contra mi lado Aunque por supuesto Mario quiere mi peor Yo por ahí si te cuento lo que yo vi Mientras soñaba la vez pasada Tú pensarás que tengo la razón extravida Y con razón pues En el sueño yo me encontraba con un señor Que precio por mi alma oferta Me preguntaba Quiero dinero, joya, mujer El carro es su último modelo Y todo es lo que todos quieren Pero esperé Dije con gesta sencilla Sé que esto no es real Porque no puedo negociar sin cigarrillos Desperte de inmediato Y analizando aquel trato Sé que es mi conclusión Analizando mis visiones Membro puesto No quiero donaciones de prospectos Y los panes que me ganan Serán todos por mi esfuerzo On top of all kind Just like el dios del tiempo Crono si quieres ver como siéntete Que te lo muestro Del país de los muertos Y del planeta de los muestros Quieren que llegue mi hora Pero de cora lo siento Porque ahora es mi momento Y mientras ya se en duda Seguiré hasta la tumba Con los propuestos Perferencia de estos maestros En esto de ver tus primeros Pienso Existo con verso y comienzo Ascenso de ideas que se alumbran Entre la penumbra de las mentes Como llama entre la oscuridad presente Como el pan entre las brunas Que precede la muerte Como en la peste Y las vacunas de la contrarreste Llego la hora de ver Quien está en reto esa hora Esta es la hora del juicio Señores y señoras No haya hierro y mañana Comenzó el apocalipsis de la música Sin alma, sin rap y sin nada Son toneladas de rimas En caída libre Algunos que me ven ahora Me ven irreconocibles Pero no porque tendí Sino porque todos cambiaron Cuando vieron Que estoy logrando lo que me he atretao Estoy rodeado Envivia tanta Que ya no se apanta y se oculta Como cuando se masturba Tu madre es tanta Y es que todos quieren Comer del fruto en su momento Olvidando por cierto Que me lo sembraron En el puerto Tira el pared de escuadro Están muros con cadáveres Putas en cámaras Se dio por carne Y ella por vender Se le arrepende Pero con causa Y entro en la panza El tiburón con el escorpión Picando adentro Venganza de El último poeta Bendito letra Que no he escrito Guarda de mi mente Su ratito Para ver el sol brillar Y poner en su lugar Tantas farsas Que ocupan puestas Que no debe ocuparse No olvido olvidar Llegó el juicio Ya no hay mañana Pa' sorprender Lo que creen Que su vida De ser salvada Diga causas y razones Al jurado de leones Con hambre de sangre Y rabia Por tantas humillaciones Esta es la dictadura Del rap real Lo que no sirve Tieron por el balcón Sin titular Yo se lo digo Y golpearía el estrado En su momento Y se rieron Ahora bueno Agarren su gusto A que miento Miento Si digo que miento Lo siento Pero no siento Ganas de hacer que surja Hoy el movimiento Si no le da conocimiento Que calce la almana Cargo de dictar Un veredicto Que obedecerán ustedes Llegó la hora De ver quiénes son realizadoras Esta es la hora Del vuelto Señores y señoras No haya viergo Hoy mañana Con fin de la apocalipsis De la luz Y casi tal Más enrate sin nada Esta mierda Se baila brincando Esto pa' qué Proteste brincando Esta mierda Se baila brincando Esto pa' qué Brabar Esto pa' qué Brabar Esta mierda Se baila brincando Esto pa' qué Proteste brincando Esta mierda Se baila Brincando Esto pa' qué Brabar Esto pa' qué Brabar 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 Killipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip